El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común del mundo. Hoy te voy a decir 5 cosas que probablemente no te dijeron o no has escuchado del famoso VPH. ¡Hola con todos! Otra semana más. Muchas gracias a los nuevos seguidores, a los que siempre me están siguiendo, a los que también me están siguiendo por redes. Antes de comenzar este video, por favor, no te olvides de suscribirte y también, si es que te gusta este video, también recoméndalo a tus amigos. El día de hoy vamos a hablar de las 5 cosas que no te dijeron sobre el virus del papiloma humano. Y la primera es la siguiente. ¿El virus se puede curar solo? ¿Por sí solo? La respuesta es sí. Inclusive, los condilomas y verrugas, que no se van a hacer cáncer, pero que obviamente son un estigma para ti, se pueden curar sin hacer ningún tratamiento. Lo que sí te tengo que dejar en claro es que puede tomar un tiempo, probablemente 6 meses, pero se puede curar solo. Así como las lesiones que no son visibles, por ejemplo, en el cuello del útero, las lesiones de bajo grado, los NIC1, que se llama. Si te encontraron esto y tú me estás escuchando, mira, el 95% o más del 90% de las pacientes que tienen este tipo de lesiones, sin necesidad de hacer ningún tratamiento, el virus se puede ir solo y la lesión puede regresar a lo normal. Otra. ¿Puedo tener el virus y no tener lesiones? Una buena pregunta. Sí. No necesariamente tener BPH o virus del papiloma humano significa que tú no tienes el virus. ¿Por qué no tengo verrugas o con dilomas no tengo el virus? Falso. Puedes tener el virus, inclusive transmitir el virus con lesiones microscópicas, tanto en el pene como en el cuello del útero. Por eso es importante que acudas a tu ginecólogo o a tu urológo que te haga exámenes, porque con penescopía o con colposcopía, en el caso necesario, por ejemplo, si es que tienes pruebas de BPH positivo, en el caso de las mujeres, o te sale una prueba de citología, el famoso papanicolado, comúnmente hablando, alterado, probablemente si tengas el virus y no tengas lesión. Tercer punto. El condón no protege completamente del virus del papiloma humano. De por sí, el preservativo puede tener una falla, no es infalible, pero hay otra cosa. No se olvidan de que la transmisión del virus del papiloma humano no necesariamente es por penetración. La transmisión del virus del papiloma humano también puede ser por sexo oral. La lengua puede entrar ahí, entonces puede haber transmisión por otras vías que no necesariamente es el coito, o que es más bien el acto penetrativo en sí. La vacuna, ¿se puede poner aún teniendo el virus? Este es el cuarto punto. Sí, la respuesta es sí. Actualmente, la vacuna puede ayudar a los tratamientos para que no te vuelva a cada rato el virus, que no haya una residiva que decimos los médicos. Entonces, muchas veces cuando tenemos pacientes, hombres o mujeres, por ejemplo, que les está saliendo verrugas a cada rato, ya te hacen crioterapia, te hacen fulguración, te hacen láser y todos los tratamientos habidos y por haber, y te sigues saliendo, es importante que puedas recurrir a la vacuna del virus del papiloma humano. Ahora tenemos la nonavalente que ocupa nueve cepas, eso es importantísimo. Así que recuerda, si es que tienes el virus, también te puedes poner la vacuna con otro. Obviamente ya no sería preventivo, sino más ayuda, sería en este caso, a que no haya residivas. Y como quinto y último punto, ¿el virus se puede activar años después de que te contagiaste? La respuesta es sí. Así que no te estreses con tu pareja, que no haya divorcios ni separaciones, porque esto puede pasar. El virus te puedes haber contagiado a tus 20 años. Ahora tienes 50 años y vas al ginecólogo, te hicieron una prueba de BPH y te encontraron el virus positivo, le quedas viendo a tu pareja porque probablemente piensas que te está poniendo los cachos y no te está poniendo los cachos, sino que probablemente el virus te lo contagiaste años antes. El virus tiene esta capacidad. No podemos saber día, hora ni persona que te contagió. Estos cinco puntos espero que te hayan servido. No te olvides lo que yo siempre digo, caras vemos, genitales no sabemos. Por favor, antes de irte a la cama con una persona, utiliza condón y siempre ve con quién te vas. No te olvides nuevamente, por favor, de suscribirte. Tenemos otros videos también que ya voy a ir subiendo. No se olviden de seguirme por todas las redes. Para mí ha sido un gusto llegar a todas tus iPads, teléfonos celulares, por donde me estés escuchando y viendo. Y pues nos vemos con un nuevo tema en otra semana. Chao, nos vemos. Cuídense.